Aplausos Squilateral Cada día paz y bar Te has convertido En tu tib ICA alegría Solo contigo Me siento muy feliz Que bonito es perder y ser querido y tener una razón para vivir. Qué bonito es querer y ser querido y tener algo en la vida por fin vivir. Música En nuestro amor he puesto mis esperanzas y es por eso que te adoro con pasión. Estuve andando a mi vida sin ser canto y es por eso que de ti me enamoré. Qué bonito es querer y ser querido y tener una razón para vivir. Qué bonito es querer y ser querido y tener una razón para vivir. Música Música En nuestro amor he puesto mis esperanzas y es por eso que te adoro con pasión. Música 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 Qué bonito es querer y ser querido y tener algo en la vida por fin vivir. Música 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 Música